En todo el personaje que lo subió, ¿eh? ¿Saben qué le dijo un pocho a un calvo que odiaba mucho? ¿Me siguieron? ¿Saben qué le dijo un pocho a un calvo que odiaba mucho? Baldito. ¿Por qué? ¿Sabes? Está fantástico. Los grillos, Daniel, los grillos. Es que los... Aquí está. Pon la atención. Te digo que lo inventó él, estoy segura. Pon la atención, Daniel Moaz. Ya, ya. A ver, ahí te va esto. Hijo, lave tu pantalón. Ahí estaba mi cartera, mi dinero se va a encoger. ¿En eso te gastas tu dinero? ¿Qué le dijo una taza a otra taza? ¿Qué estás haciendo? Mamá, papá, en la escuela me dicen huérfano. ¡Qué poca! ¡Qué poca! Eres una horrible persona, horrible, horrible. Él más por ponerle paparrias. Pero no le contestó a nadie. Porque no tiene papás, porque es huérfano. Esto está bueno porque es coyuntural, mira. Paquiao, te habló tu mamá por teléfono. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo? Que le marques. ¡No, marques no! ¡Marques no! Coyuntura, coyuntura. Mamá, mamá, ¿soy fea? Pues pregúntale a tu novio. ¿Cuál novio? ¡Ay! ¡Qué poca! Toma. Querida, de hoy en adelante te llamaré Eva. ¿Por qué? Porque eres mi primera mujer. Bueno, pero entonces yo te llamaré Peyote. ¿Por qué? Porque eres el 406. ¡Ay! 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 Ya saben, porque los Peyote tienen nombres de números. Sus modelos son números. 306, 206, 406. Y ella es de moral ligera. Y no le importa admitirlo ante su modelo. ¿Qué haces? ¿Peleando? ¿Por qué? Pues porque estoy peleando mientras escucho el reguetón. ¡Soy terrible! ¡Chimito reggaetonero! ¡Fras! ¡Fatal! Primer acto, una cuerda dormida. Segundo acto, la misma cuerda dormida. Tercer acto, la misma cuerda dormida. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? La cuerda floja. No, 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 no. Doctor, ¿qué tengo? ¿Sabe cómo se dice dos más en inglés? ¿Two more? ¡Exacto! ¡Tienes un tumor maligno! ¡Ja, ja, ja! Es cáncer, morirá. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Está horrible! Fui a la gasolina con Sharon. ¿Y qué Sharon? Gasolina, pues. Amigo, felicítame. ¿Por qué? Porque hoy es día de la Virgen. ¡Cállate los cinco! Ok. Es lo que pasa cuando no lees los sitios. Sí, está contando. Hija, ¿vas a matar a alguien? No, ¿por qué? ¿Y por qué traes ese puñal? Papá, ya deja en paz a mi novio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, con la prueba y un chiste! Con la preti. Había un gato con dieciséis vidas en un desierto, lo atropelló una cuatro por cuatro y se murió. Este es un clásico, pero hay que contarlo porque este es lo mejor de dos mil doce. Llega un señor y le dice a otro, ¿cuál es su nombre? Daniel, con D, de Dinamarca. Perdón, pase señor don Daniel, con D de Dinamarca. Es muy bonito. En la recámara de una princesa china entra un degenerado desnudo y ella grita, ¡Escolta! Y él dice, ¡Escolta, pelo gruesa! ¿Entendieron? Están dos caníbales platicando y de pronto pasa una chava sin un brazo y uno de los caníbales le dice al otro, ¿ya viste lo que me ando comiendo? Ese también es de los clásicos de dos mil doce. ¿Bailamos? Claro, pero ¿quién va a sacar a mi amiga? Ah, no te preocupes, ¡seguridad! Este es muy bonito y es muy viejo, ¿verdad? Estaba un ratón en el elevador y en eso llega un elefante y le pregunta, ¿Qué piso? Y en un rato me dice, ¡Nicolita! ¿Me cerró? ¿Me cerró? ¿Hay un fuego que te quedó en mi sopa? Señores, ¿qué sopa de letras? Ah, sí, sí, sí. Un lecho, vamos. Y ya, así con eso. ¿Ya nos vamos? Es el último jeje que uno es del año. No, no puede ser. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Este, este ya que es de Navidad y con este decimos adiós. Naces, creces, bebes, bebes, vuelves a beber. Eres un pez en el río. Mueres. ¿Cómo se llama el dios azteca de los tacos? Chicos, a ver si nos vamos a desayunar. ¿Eh? Pues barbacoatl. Bueno, pues ya. Un cazo de la zanahoria y un brócoli en el estadio azteca. Apoyando al chicharito. Ya, ya iba uno de polo polo. ¿Ya? ¿En qué se parece la soya a un vibrador? ¿La soya? Ajá. En que son sustitutos para la carne. ¡Wow, wow, 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 wow! Y con eso termina el programa de hoy también. Con eso nos quitan la licencia. Para transmitir. Por una farria, Daniel. Nomás porque sí. Porque yo lo... ¡Eh, eh, eh! ¡Ya nos vamos! ¡Que tengan un bonito jueves! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Ya no da ni tiempo de otra canción. ¡Sí, YOLO! No, es el disco del año. Es en la lista de los oficiales. Toca hoy y hay que robarle el tiempo. Ah, claro.